Y hay cambiado de ciudades para ver si la olvidaban Pero todo era imposible, creo que más la recordaban Su pelo y su linda cara, en mi mente están grabadas Yo no sé que tú me diste, que no te puedo olvidar Si estoy dormido yo sueño que te empiezo a acariciar Tu amor me ha quitado el hambre, hasta me empiezo a emplacar Cuando estás enamorado nadie te puede cambiar Y se dirán más mujeres que su amor te quieren dar Y ya que te encuentras solo y te quieren saludar Se me perdió de mi vista, ya no la ha vuelto a mirar Más seguro que se encuentra con su amor que quiere más Yo solo fui un pasatiempo, me da vergüenza contar Era mi primer amor, la que yo tuve en mi vida Por eso cuando se fue, sentí que ya me moría Ahora no tengo nada, solo una perra amargura Yo con esta me despido, ya les vine aquí a cantar Ya se vestía dolorido, para otras tierras pisar En busca de una buena, que me quisiera curar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.